El africano canta y baila por todo, es ligeramente lamentable. Manuel, ¿estás ahí? Gana voy, got in pass. Oye, Manuel. Hombre, lo que pasa es que cuando hay un cambio así, también si no festejas ahora, ¿cuándo vas a festejar? Pero, ¿cuál es el cambio en realidad? No, por eso digo que no, que el cambio no es profundo, pero... ¿Cuál es el cambio? No, digo que el cambio no es profundo, pero la gente que está hasta las pelotas de Benjema, el día que Benjema sale el jugador, va a salir a la calle. Es que es esto de lo que se trata. Claro. El festejo no es del cambio de régimen, como la gente se está pensando, sino que es una persona, es una familia, que, bueno, cuando digo familia, hablo de la unidad, así como lo europeo lo hubiera caracterizado, ¿no? El padre, el marido, la mujer y los hijos que estaban haciendo daño. Ellos, en el poco tiempo que han estado, han hecho más daño que la familia en 42 años. En 12 años que han estado. Entonces, es verdad que había un cansancio de esta familia, pero en particular de esos más que cualquiera de nosotros. Así que la gente está festejando más por esto que el cambio que hubiera o lo que se está diciendo. Nosotros sabemos perfectamente que no ha habido cambio, sabemos perfectamente que es la misma familia que sigue estando en el poder, lo sabemos perfectamente. Pero la gente no está festejando la caída de la familia. Hay que estar ahí en el país, hay que ser gabonés, hay que estar en el país, hay que vivir lo que nosotros hemos vivido para entender la alegría de la población. Ahora mismo estamos viendo con la mirada de los panafricanistas, de si el imperialismo, de si no sé qué, etc. Pero hay más problemas que el imperialismo. Cuando uno te hace daño, te pongo, por ejemplo, comparándolo con otros temas. Cuando una mujer, por ejemplo, sufre violencia machista y todo esto, y que se separa del marido y todo esto, si ella denuncia o gana o lo que sea, no va a decir que ella ha luchado contra la violencia machista. Se va a decir que me he deshecho de mi marido. Bueno, eso es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, vamos a darle... ya hemos empezado, pero bueno, yo creo que la compañera Jessy ya ha adelantado algunas cosas. Vamos a hacer hoy un especial debate, o juro África, un especial análisis sobre la situación en Gabón. Como saben ustedes, ha habido un levantamiento militar en Gabón por parte de un golpe de Estado, o por parte de un general llamado Nguema, quien era miembro de la Guardia Presidencial en la Guardia Republicana. Se ha levantado contra Omar... perdón, contra Ali Bongo, hijo de Omar Bongo, parte de la dinastía que antes ha expresado Jessy, y que se habían adjudicado las elecciones en un 64%. Los militares han prohibido todas las instituciones, han decretado las elecciones falsas, y Ali Bongo está recluido. Para analizar esta situación, tenemos hoy aquí una reunión de los expertos en el juro África. Por un lado tenemos a Roy, un alicante, un panafricanista histórico. Tenemos a Jessy, que ya es gabonesa, miembro de las asociaciones de los gaboneses en España, y una panafricanista también, analista. Tenemos también a Manuel, que es de Galicia, que es ganés, es miembro también de estudiante, alumno de Núdica Bunda, y también un panafricanista cubista. Y tenemos en Barcelona a Cass Quindema, que es el coordinador del mundo panafricanista, y también allí es uno de los corresponsales de los juro África. Vamos a empezar con lo que decía Jess. Primero vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado, porque vamos a decir qué ha pasado en el momento, no lo que pasó 10 años antes, porque a eso lo vamos a analizar después. Empezo con Ray, que tú a la audiencia de juro África nos digas en 2-3 minutos qué es lo que ha pasado. Pues para resumir, en la introducción, en Gabón ha ocurrido en parte, yo lo que desde mi punto de vista veo un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado a Lee Bongo, no, yo veo un golpe de Estado al señor... Luego entramos en esto, lo primero son los hechos, qué ha ocurrido, qué hechos han ocurrido, porque la gente que nos ve en América no saben los hechos, qué ha pasado para que se produzca eso, y luego ya entramos en... Cansancio, 65 años de subyugación. Perfecto. Cansancio. Lo ha resumido. Jess, ¿tú cómo, cuál es el titular que le darías tú? Un titular. El titular. Un nuevo reinado. Tenemos ahí a Castro, ¿qué titular le darías? Sí, yo creo que sería un golpe de teatro para dar oxígeno al imperialismo francés. Tenemos tres titulares. Emanuel, ¿estás ahí dentro? Parece que Emanuel está, pero no puede hablar. Vale. Ya tenemos tres titulares, de los que estamos aquí. Bien, vamos a ver el desarrollo. Empezamos por Roy. Roy dice que hay un... Es un titular a Cansancio. Entonces, adelante. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se ha desarrollado este Cansancio? Bueno, primero hay que explicar a nuestra audiencia que hay un contexto, que es el de las revoluciones en Mali, en Níger, aunque no tengan nada que ver en cuestiones directas, pero indirectamente sí, porque hay una geopolítica africana en general y normalmente el eslabón se rompe donde la gente menos cree. Luego ya veremos quién es el que está aprovechando el qué y qué, pero hay una tendencia en África a acabar con una lógica imperial y esa lógica imperial la tienen los propios dictadores, en este caso Ali Bongo, Maquizal o Biang o Volvía o lo que sea. Entonces, Roy, adelante, desarrollanos el escenario. ¿Cuál es el escenario que ha llevado a esto? ¿Y cómo? El escenario que ha llevado a eso es lo que está ahí, es lo que se está desarrollando en toda África, que venimos viendo desde hace algunos años, desde Asimigoita, de Malí y ha venido rodando por toda la zona del Sahel. Y los países de África del Este, ¿no? Y ahora está llegando a África Central. Pero yo veo que desde el 3 de septiembre del 2009 es cuando esto empezó a ir mal. Desde el 2 de septiembre del 2009, cuando Ali Bongo viene a entrar en el Consejo de Ministros de Gabón, porque en principio Gabón tenía en la Constitución... Había unas normativas que si no tenías 35 años no podías ser ministro y este hombre empezó a ser ministro con los 32 años. Luego, bueno, su padre recapacitó, lo quitaron y lo volvieron a instalar. Pasaron los años hasta que se enfermó el padre. De hecho, que el padre llegó a un momento que fue perseguido por corrupción fiscal y evasión de impuestos y una serie de cosas por las que Francia le estaba persiguiendo. De hecho, cosa muy curiosa, que este hombre, a lo largo de Ali Bongo, su padre, ese hombre nunca visitó España, pero ese hombre murió en Barcelona. Una cosa terriblemente curiosa, porque de la gente a los que él confió su país, confió su vida, entregó prácticamente su país a los franceses, acabaron persiguiéndole y le hicieron morir en Cataluña. Cosa que fue tremendo, porque murió en Barcelona a razón de que su historial médico no lo quisieron entregar. O sea, le acondicionaron que su posibilidad de subsistencia y de sobrevivir tenía que ser aterrizar en París para que los médicos en París que tenían su historial médico pudieran procesarlo. Con lo cual, el hombre estaba dispuesto a no ir a París porque sabía lo que iba a pasar en París y se vino a Barcelona. Entre que le hacían las pruebas para llegar a la conclusión de cuáles eran sus dolencias, pues no sobrevivió. Igual que su mujer murió en Málaga. O sea, fueron acontecimientos que sacudieron todo. Y volviendo al tema que realmente nos ocupa después de hacer esa pequeña puntuación, lo que ha ocurrido en Gamón, yo lo estuve comentando a la tarde siguiente, que tengamos muchísimo cuidado, no cantemos victoria. Brice Elingi Ngema es una persona que nadie sabe, nadie sabe de él, prácticamente. Brice Elingi Ngema ha aparecido de la nada. Ha estado en ese escenario durante muchísimo tiempo. Aún con el padre de Ali, Albert Bernard Bongo, Elingi Ngema ya estaba allí. Lo que pasa es que nadie sabía de él. Por lo visto, estaba esperando su momento para tener la oportunidad de poderse desarrollar. Pero tampoco nos olvidemos, tampoco nos olvidemos que Bongo es un hombre que tendrá 54, 54 o 55 hijos. Pero en el escenario político y mundialmente conocido, solamente está este chico, Ali Bongo. Y luego está la hermana Pascalin, Pascalin Bongo, que como bien ha dicho el señor Ondosa, que detrás de toda esta película, Elingi Ngema está salvando su posición y detrás de todo eso está Pascalin Bongo. Eso es lo que ha dicho el propio profesor, el profesor Ondosa, que más que nosotros, él sabrá mucho de esto. Y no olvidemos también que el profesor fue, creo que, ministro de Economía de Bongo Padre. ¿Sabes? Y luego, pues, llegados al momento, yo creo que el golpe de estado, el golpe de estado realmente no ha sido un golpe de estado a Ali Bongo. Porque a priori, Ali Bongo había perdido las elecciones por una cuantía bastante importante. Con lo cual, el golpe de estado no ha sido a Ali Bongo. Yo considero, desde mi punto de vista, yo considero que el golpe de estado ha sido a Ondosa. A Ondosa le anda un golpe de estado. Porque era el ganador de las elecciones. Después del escrutinio, todo el mundo sabía que Ondosa había ganado. Entonces, al que anda un golpe de estado en realidad, esa ha sido a Ondosa en vez de a Ali Bongo. Desde mi punto de vista. Vamos a ir luego con el tema de Ondosa. De momento, que Jess, por ejemplo, Jess, explícanos, ¿quién es este enguema? Se incorpora también a Ondosa. Jess, ¿quién es este enguema? ¿Quién es? El general Olinguenguema, como hemos visto, como se ha explicado antes, es el general de las fuerzas de seguridad, más bien, que se encargan de la protección directa de la presidencia. El general Olinguenguema, Brice Olinguenguema, también es sobrino de Ali Bongo, hay que decirlo. Por eso nosotros sabemos, y como lo ha podido decir el profesor Ondosa, que era ministro de la educación nacional de Ali Bongo, como lo ha podido calificar él, que es una revolución de palacios, o sea, que es una pelea familiar. Por eso nosotros somos conscientes, como gente gabonesa, que no hemos cambiado de régimen familiar. Todo es una pelea de familia. Entonces, es un señor que se ha enriquecido también bajo el mando de Bongo padre, luego de Bongo hijo. Por este enriquecimiento ilícito, fue castigado y enviado fuera del país más de 10 años. Luego fue llamado, después del golpe electoral de 2016, fue llamado a servir de nuevo el país. Según lo que él mismo dice, se fue, se vio muy, no sé, hay un ruido de fondo. Se vio muy, ¿cómo decir? Se vio muy dolorido. Apaga tu micrófono. Por los acontecimientos de 2009. Apaga tu micrófono, ¿por qué que se entra un ruido ahí? No sé si es... No, no, aquí no hay ruido. Continúa, Yes. Que se fue muy, que era muy, ¿cómo decir? Que él se vio muy dolido por los acontecimientos, el golpe electoral de 2009, luego el golpe electoral de 2016, que provocaron disturbios y muertes, sobre todo el de 2016, donde ha habido muchas muertes en el país. Es un hombre que ha servido de cerca. El régimen sabe cómo funciona, sabe cómo se comporta, ha sido testigo de muchos acontecimientos que han pasado. De hecho, el pasado golpe de estado que hubo en el año 2016, es un agente también que formaba parte del mismo cuerpo, aunque él no era el comunitario de este atentado, sino el comunitario era el hermano de Ali Bongo, que también formaba parte de este mismo cuerpo militar. Es un hombre que ha sido elegido por todos los otros generales de todos los cuerpos militares de Gabón. O sea, él no se ha autoproclamado como el hombre fuerte de Gabón, sino que son todos los cuerpos nacionales que están unidos y que le han elegido a él para llevar a cabo esa transición, como ellos lo quieren llamar. El pasado 26 de agosto había las elecciones generales del país. Antes de estas elecciones ya había demasiados movimientos que nos decían que iba a haber un golpe electoral. Se han impedido a los gaboneses de las diásporas, de varios países, de poder votar, porque Ali Bongo sabía que la diáspora siempre le sancionaba. En España, por ejemplo, no había oficina o despacho electoral. Mientras, en el mes de mayo a junio, han enviado agentes en todos los países donde se encuentran las diásporas gaboneses para hacer un padrón electoral, un mapeo electoral de todos nosotros. Sin embargo, se nos ha negado el derecho y el deber ciudadano de poder votar. Eso es una de las trampas que había, con más una población de casi 20.000 personas que están fuera del país. Se nos ha quitado ese derecho. Eso fue uno. Segundo, el despacho que era encargado de organizar las elecciones nacionales no ha imprimido bastantes papeletas del principal candidato de la oposición, que era Andoosa. Andoosa es un candidato independiente, detrás de los cuales cinco partidos, los cinco partidos importantes de la oposición que han decidido convivirse, se metieron, ¿cómo decir? Y se asociaron y juntaron fuerzas junto con él para poder hacer frente a Ali Bongo, igual que lo que se ha hecho en el año 2009 como en el año 2016, y sobre todo para poder luchar a otro golpe que se ha hecho contra la Constitución, porque eliminaron el derecho a ir a la segunda vuelta de elecciones. Entonces, había ya demasiadas cosas que nos hacían ver que iba a haber trampas. Nosotros, que éramos las diásporas, que no podíamos votar, nuestros nombres se encontraban en el país en diferentes despachos electorales sabiendo que estábamos fuera del país. Mi abuela, que se ha muerto en el año 2021, se encontraba en las listas electorales como posible o futura votante. O sea, que había demasiadas cosas que nos enseñaban que íbamos a tener un mismo señal que en el 2016 o un peor escenario. A raíz de todo esto, ya que somos una generación consciente, nos hemos organizado para poder proteger y securizar nuestros votos. Yo mismo que sabía que en España no iba a haber votos, nos fuimos en Francia, donde sabíamos que sí iba a haber votos. Unos cuantos nos fuimos, nos organizamos desde las diásporas como desde el interior del país para poder organizar las elecciones. Yo digo que es un pecado decir que a Ondosa le han dado un golpe electoral. O como sea, el golpe de Estado a Ondosa. Y vendré, si me dejan un minuto, diré por qué digo que es pecado ligeramente. Cuando Ondosa sale levantando como candidato de la oposición, la orden de Ondosa era echar a los bongos del poder. No tenía plan electoral, no tenía un propósito para el país. La única cosa por la cual nos pedían de votarle era de echar a los bongos del poder. No tenía ningún otro tema. De hecho, cuando se le hacían las entrevistas y todo lo que se le preguntaba, él como profesor económico, como ministro de Educación que ha sido para el país y todo, no tenía programa electoral, solamente esto. Y nosotros éramos capaces de seguir a cualquier candidato mientras se sacaba al alibongo del poder. Entonces, nosotros estábamos detrás de Ondosa solamente porque seguíamos esta orden, echar al alibongo del poder. Ya está. Por aquello, nosotros fuimos a securizar los centros de votos. Había gente de la sociedad civil como yo y gente de la oposición. en cada despacho para asegurar los votos. Cuando los procesos verbales eran firmados, se sacaba fotografías y se enviaba en los sites o los links que teníamos determinados para actualizar en tiempo real los resultados de las votaciones. ¿Qué pasó? Pasa que alrededor de las 16 horas alibongo está teniendo casi el mismo resultado que nosotros. Está viendo que casi el 60% de la población, a pesar de no haber abierto los despachos de votos en el país a tiempo. O sea, los despachos de votos tenían que abrir a las 8 de la mañana y el voto tenía que terminar a las 6 de la tarde. Habrían los despachos, algunos, a partir de las 12. Otros habieron a partir de las 4. Los despachos estaban llenos de gente que no han podido votar. Todo eso era una maniganza de, ¿cómo se llama? De, 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 ¿cómo se llama? Era maniganza del poder para poder robarse los, los, el voto a la oposición. La gente no ha podido votar, pero a pesar de esto, los pocos votos que llegaban daban la victoria. Lo más sorprendente era que la provincia del presidente Ali Bongo, que es la provincia de donde yo vengo, que siempre han llamado a la provincia traidora, también estaba dando la victoria a Ondosa. Eso era doloroso, lo que hizo que a partir de las 4 de la tarde se suspendieron las comunicaciones con Gabón, cortaron el internet, dificultaron las llamadas normales para poder comunicarse con las personas que estaban en el país. Y los otros que estábamos en la diáspora, se dio orden de echarnos de las embaradas o de los lugares donde estábamos asistiendo al voto. A las diásporas de Marruecos, mientras estaban asistiendo al recuento de los votos en la embajada de Marruecos, el embajador de Marruecos llamó, el embajador gabonés en el territorio de Marruecos, llamó a la policía marroquí para pegar y agredir a los gaboneses dentro de su embajada, o sea, dentro de su propio territorio, porque una embajada es territorio de un país. Dentro de nuestro propio territorio, los policías marroquí vinieron a agredirnos, arrestarnos, hasta el día de hoy están esperando su juicio y por eso estamos mismo implorando al actual presidente de la transición que tenga una comunicación con Marruecos para ver la situación de estas personas. Lo mismo estaba pasando en Francia y lo mismo pasó en nosotras, ¿cómo decir? despachos de la diáspora donde había una importante comunidad gabonesa, o sea, que el robo estaba organizado. Andoosa tenía todo para perder según las manigancias de este régimen. Nos cortan las comunicaciones, no podemos comunicar con el país. La oposición ya estaba preparada porque pasó un evento similar, casi similar, no de esta misma altura, pero casi similar. Lo que hicieron que ellos sí que tenían teléfonos para poder dar sus noticias y darnos un poquito la posición o tranquilizarnos, pero el resto de nuestras familias no tenían esta información. Hasta el día 29, después de tres o cuatro días, un otro elemento que me he olvidado de añadir para poder impedir a la gente de votar era el voto único, porque no solamente estábamos celebrando las elecciones generales, sino estábamos también celebrando las municipales y las elecciones para elegir a los diputados y todo eso. O sea, que había tres elecciones para una sola. Y la trampa estaba en que si tú, que eres candidato de la presidencia, no tienes partido electoral, tú no puedes tener diputados, porque si tú votabas un candidato, también votaban los diputados del mismo partido de este candidato y Andoosa no tenía partido. Ahí estaba la trampa. Entonces, cuando no había papeletas suficiente para Andoosa y, cómo decir, lo que hacían era inducir a la gente en error, o sea, los candidatos que se habían retirado para facilitar a Andoosa las presidencias, sí que emitieron papeletas de esos candidatos y decían a la gente de votar a ellos sabiendo que su voto iba a ser nulo. Eso hicieron. Entonces, había un montón de trampa elaborado para que las elecciones fueran un fracaso, o sea, que fueran a favor de Ali Bongo. Pero a pesar de todas esas trampas, él perdió las elecciones. Y lo sabemos porque actualizábamos nuestros resultados, a tiempo real. Y él perdía las elecciones. Entonces, este es el motivo, uno de los motivos, si hay que decir así, entre comillas, que ha hecho que los militares se planteasen qué vamos a hacer. Otro año vamos a estar contra nuestros hermanos, que Gabón, que tiene la mitad, que tiene la superficie, que es la mitad de España, con una superficie de dos mil, de dos mil, de doscientos sesenta y siete mil cuadrados, que es la mitad de España, que tiene unos quinientos mil, con una simple población de dos millones de personas, somos casi hermanos todos, si miras, casi somos todos hermanos, vamos a matar nuestros hermanos, o vamos a estar al lado de ellos. eso era la pregunta, es por eso todos los cuerpos, todos los cuerpos, porque hay que significar esto, no es el general Olingui, sino todos los cuerpos militares de la nación, lo que no han pasado en otros países, todos los cuerpos que se juntaron en, ¿cómo se llama?, en reuniones, lo sé de primera mano, porque yo soy hija de alguno de ellos, son todos los militares que se han juntado como una semana antes o dos semanas antes de las elecciones para prever este escenario, y fueron ellos los que eligieron a este señor, tal vez porque él tenía más conocimientos de esta familia, y así fue. Bien, la verdad es que ha sido un análisis interesante el que Jessy nos da, le recordamos a los oyentes que estamos en Ojuv, África Televisión, en el 39 de la TDT, en Teleca, en Madrid, en el 28 de la TDT en Barcelona, en la Mosca TV, en el 107.5 de FM en Radio Guayquía, Honduras, en el 97 de la TDT en Afro Latin TV en Florida, estamos en un especial, en un especial sobre la situación en Gabón, un análisis de grupos políticos o activistas y también periodistas desde el panafricanismo. Castro, Ngema, te paso la palabra. Jess, Jess, a Jono, Hondosa, no tiene partido, pero, entonces, ¿quién es Hondosa? Para la gente que nos escucha que no sabe bien ha oído su nombre y tal, porque lo que Jess está contando nos está creando un titular, no solamente, también una exclusiva, que Hondosa no tenía partido, iba por un candidato independiente, creo que nos hables a la opinión pública, ¿quién es Hondosa y qué es, según tú, lo que ha ocurrido? Sí, bueno, yo, o sea, no me voy a meter de lleno en analizar particularmente la figura de Hondosa, porque creo que la hermana lo ha explicado muy bien, evidentemente, ha sido un exministro, ¿no?, del régimen de, yo diría, de Omar Ali, del padre y del hijo, porque es un mismo linaje, cincuenta y pico de años de dictadura y a veces, como se puede ver, hay cosas que, como son tan evidentes, no necesitan tanta pedagogía, porque me he dado cuenta que a veces cuando analizamos las cosas, no me refiero al grupo aquí, sino dentro de la comunidad negra, nos metemos mucho en lo que, o sea, a lo que nos referimos como la hipertrofia del intelecto, que las cosas tan simples, a veces la queremos hacer, o sea, convertir en complejas y no acabamos entendiendo y hacer entender al público que nos escucha dónde queremos llegar y qué estamos analizando. O sea, la situación de Gabón es tan evidente porque es parecida exactamente a la de Guinea, porque, bueno, hoy no estamos hablando de Guinea Ecuatorial, sino de Gabón, y yo creo que, yo lo que, lo que he comentado antes, Lely Cé ha preparado ese teatro, ¿vale? Porque simplemente ha visto lo de Burkina Faso, lo de Mali, y no quiere que llegue a la zona más muerta de África, como llamo yo, África Central, porque para mí, viendo lo que hay, en África del Oeste hay más confianza. Y ha sido un proceso que hoy en día la gente cree que Ibrahim Traoré y Asimigo Itá han nacido así de repente o les han cogido debajo de las piedras y no entienden que todo eso ha requerido un proceso para llegar a donde están hoy en día. Entonces, lo de Gabón, yo lo que le diría a los gaboneses es que el pan para hoy y hambre para mañana no sirve mucho. Entiendo, yo he vivido en Gabón y sé exactamente la emoción que sienten ahora porque, como lo ha comentado la hermana, querían simplemente de momento un cambio de cromos porque se han hartado de los bongos que hasta habiendo ganado en Dosa, como decía la hermana que tampoco tenía un gran programa electoral porque en todos sus discursos, más o menos lo que yo he ido viendo a raíz de cuando empezó ese boom de Dosa, su mensaje electoral, ¿vale? A lo mejor de manera inteligente aprovechándose de las emociones de los gaboneses, ha sido los bongos fuera, los bongos fuera, los bongos fuera. Este ha sido el discurso de Dosa. no ha habido un programa, no ha habido una visión y no hay prácticamente nada en su discurso, ¿sabes? Pero, como ha ganado democráticamente y tiene esa legitimidad, yo creo, como comentaba, creo que el hermano Roy, esto ha sido un golpe a Dosa porque le dice no ha querido, ¿vale? Que esa ola y ese tsunami popular, ese tsunami intelectual, ¿vale? Se expanda dentro de la zona más muerta de África, que es la zona de África Central y para evitar caer en lo de Mali, Níger y compañía, han hecho ese teatro para bajar un poco los ánimos del pueblo para que salgan a la calle pensando que gran cosa ha cambiado y se puede ver que el Ingema no va a cambiar nada, simplemente es un títere más y es lo que yo le diría al pueblo gabonés que no se conforme y me parece bien, pueden celebrar lo que quieran, pero el pan para hoy y hambre para mañana es lo que estoy viendo un poco en ese escenario político, o sea que el Ingema no va a aportar nada, es un títere más que también está en el régimen, igual que se ha estado viendo, ¿no? Como dicen muchos africanos, acaban repitiendo exactamente y tropezando en la misma piedra, ¿no? Que cuando llega un ejército y da un golpe, creen que hay cambios, o sea que en Burkina Faso, antes de de Ibrahim Traoré y cuando sacaron a Bles con Paoré, la gente pensaba que el presidente entrante traería grandes cambios y no pasó lo mismo, ¿no? Yo, bueno, como no quiero ser largo y quiero que el debate sea dinámico, yo lo que diría a los gaboneses es el mensaje que más o menos dejó que a mí se va. Ahora, el gabonés tiene que estar atento y el presidente actual de Gabón tiene dos opciones, o se pone en la dinámica de Ibrahim Traoré y Asimigo Itá para querer desvincularse del Elysée y apartar a los amos occidentales, ¿vale? Que ellos están ahí todo el rato con perdón comiéndoles el culo, o simplemente darle el poder a la persona que ha ganado democráticamente que ha sido son las dos opciones que hay y si no acude y no toma parte de esas dos opciones, el pueblo gabonés mañana mismo debería empezar nuevas revueltas y una nueva revolución como se está viendo hoy en día para intentar echarle no queda de otra. Todo lo demás sería una pérdida de tiempo porque yo creo que no va a aportar gran cosa si insiste en estar en el poder para seguir comiéndole el culo al Elysée, así de claro. Bien, yo creo que Castro ha dicho una cosa que siempre decimos cuando hablamos de Guinea Ecuatorial cuando la gente le decimos que echar o vean yema sin ningún proyecto sin ninguna idea de nada lleva a que al final lo más listo se hagan con el poder y eso es lo que hemos visto que tanto Jess como Castro lo han dicho que la consigna donde esa era echar o vean yema a cualquier precio ¿no? Y claro y cuando no hay un proyecto no hay una idea te traspasa esto voy a introducir a Ambeló que es un político y escritor guineano autor de una novela muy importante y también uno de los contentos Ambeló Ambalan adelante hermano hola muy buenas noches se me oye si dice dice Castro y también Jess han coincidido en que el único proyecto que aglutinó a la oposición fue echar a los bongos y que al mismo tiempo ha habido un golpe contra Hondosa ¿cuál es tu valoración del debate en general y en muy particular de este tema porque hay muchas cosas por hablar que vamos paso por paso para que nuestros oyentes que nos están yendo en Costa Rica o que nos siguen también a través de Honduras de Radio Guaiguía con Tito Valentín y la gente que tenemos ahí en Guatemala con Yvette Morales y demás pues nuestros oyentes que nos escriben vayan entendiendo un poco esta tendencia que ya han explicado tanto Roy como como Jess pero desde tu punto de vista ¿cuál es cuál es lo que qué se espera ahora? ¿qué va a pasar ahora? porque los militares no tienen no dan señal de que van a soltar la gallina y los huevos de oro bueno ya no sé con qué pregunta para empezar con cualquier arma mi valoración pues tristemente como yo le contaba a alguno yo también era de los de los de los que se alegraron y de los que explotaron en emociones al ver al pueblo gabonés en la calle ¿verdad? después de que Alibongo se autoprocló proclamara otra vez vencedor de las elecciones yo creí que esto se iba a acabar así como como suele acabarse de boca ya está pero cuando vi al pueblo en las calles yo recuerdo que me me embargó una alegría muy grande ¿no? pero claro inmediatamente pues como que esto que el sexto sentido te dice pero bueno vale estamos saltando de alegría y tal pero vamos a ver quién ha dado el golpe ¿verdad? porque no vaya a ser que estemos saltando por el golpe de otro ¿eh? como efectivamente así así ha sido ¿verdad? que si creo que es un golpe pues efectivamente que lo es no no tiene otro nombre pero ¿qué pasa? que los golpes no todos son iguales sabemos que hay golpes legítimos e ilegítimos ¿verdad? no todos los golpes es como es como aquel que dice pues el cuchillo es malo la pistola es mala porque mata gente ¿no? la pistola es una herramienta si usted la usa para matar gente esto ya ya si es ponderable ¿eh? si es malo bueno pero entonces los golpes también no soy de los demócratas estos que dicen ay todos los golpes son malos y mira todos los golpes son malos pero ya no vemos ya no vemos a la CDAO y a la Unión Europea y a la OTA condenar el golpe de Gabón como el de Níger ¿verdad? a pesar de ser golpe también ahora pues mira ya parece que el de Gabón es menos golpe ¿eh? y claro al ser ilegítimo pues es mayor golpe todavía porque es un golpe contra la voluntad popular efectivamente ¿verdad? porque el pueblo pues teniendo al verondosa partido o no teniendo teniendo proyecto o no ya no sé bien si lo dicen los propios gaboneses pues habrá que darle el crédito pero la verdad es que al verondosa ya no era al verondosa sin sin proyecto y sin nada erigido en un icono de la voluntad del pueblo gabonés ¿eh? icono sin partido cono sin proyecto que luego pues ya veremos entonces al haber ganado este señor las elecciones como yo he dicho en alguna otra locución pues los colonos siempre tienen un freno de mano por si la cosa sale mal o una salida de emergencia viendo la disposición del pueblo gabonés pues efectivamente ahora nos están llevando los informes de que la CIA ha admitido esto entonces viendo Estados Unidos de Francia cada vez era más débil en África se estaba debilitando y se había debilitado en la región del Sahel ¿eh? y tenían que porque claro Gabón es un gran país de las zonas de la UDA o de la Zemac como le llaman ahora entonces ya habiéndose debilitado pues en Níger y tal la zona del Sahel Estados Unidos como que quiso guardarse unas en la manga ¿eh? y tenía un hombre dentro al parecer que era el general el general Brice este que por si las cosas salen mal y el Luis Bongo no puede mantener el poder para que Francia siga haciendo pues o sea el golpe ahora mismo nos llegan aclaraciones que ha sido ejecutado por Estados Unidos y lo ha admitido la CIA ya entonces el general el general Brice este evidentemente es un hombre a las órdenes de la CIA ¿para qué? para asegurar el territorio entonces el golpe ha sido dado contra la voluntad popular contra el pueblo no contra Hondosa porque Hondosa solamente pues era el estandarte que puso ahí el pueblo para pero la voluntad del pueblo es la que ha sido golpeada en definitiva para instaurar una dictadura militar porque enseguida que me di me di cuenta de que como yo dije yo creía que el golpe lo habían dado los militares en defensa de las elecciones justas que había ganado Hondosa y al proclamarse vencedor pues que el ejército se había levantado esta era mi idea al darme cuenta de que estos señores anulan las instituciones e incluso los resultados los escrutinios y las elecciones mismas y todo anulan el parlamento anulan la corte suprema estos señores si son unos golpistas e ilegítimos y contra la voluntad popular y claro el panorama que viene ahora es como esta 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 dictadura militar se instaure pues como vaticino por muchos cambios que crean que van haciendo pues al igual que creíamos que el golpe era del pueblo pues los cambios estos que van haciendo no son para el pueblo tampoco tampoco son para el pueblo suelen decir que no se juzga por las palabras se juzga por los hechos como ha dicho un señor ahí pues evidentemente dicen que a un mentiroso se lo coge antes que a un cojo si de verdad esta gente quiere hacernos creer que están legitimados por el pueblo porque por ahora nadie sabe mucho el que sabe mucho pues sabe como lo que se dice la punta del iceberg yo creía yo creía que había sido franquia ahora me llega que es Estados Unidos para asegurarse presencia en la zona pero bueno si de verdad estos golpes nos quieren hacer creer que están legitimados por el pueblo pues como ha dicho un señor ahí lo primero que tenían que hacer es cerrar la embajada francesa mañana mañana o sea mañana igual ya es tarde igual ya tenían que haberla cerrado para que nos demos cuenta de que van en serio lo primero que tenían que hacer lo que tenían que hacer después es renunciar al franco sepa salir de ahí como hizo Mali y empezar a ver cómo hacemos con la nueva moneda lo tercero que tenían que hacer es cerrar los medios de comunicación franceses en audiovisual en la boca bien ya introducía un tema que nos tenemos que abordar aquí es Estados Unidos ha demostrado ser muy hábil y repetir un poco lo que hizo en Vietnam cuando los los vietnamitas derrotaron a los franceses en Indochina Estados Unidos ocupó el espacio y todo el espacio que se va dejando producto de estas revoluciones ellos hábilmente con este enguema según la investigación que se ha hecho es un multimillonario que tiene muchos muchos negocios en Estados Unidos concretamente la ciudad de Chicago y por tanto Estados Unidos no iba a permitir que estas revoluciones arruinaran todos los intereses de Occidente por la incapacidad de Francia de entenderse no, no, no se me oye acércate más al micrófono porque estoy lejos si, si es que esto que ha hecho Estados Unidos no es por los intereses de Francia si precisamente esta es una de las de las claves de la actuación de Estados Unidos para con Occidente lo que quiere Estados Unidos vamos a ver hablando de política global Estados Unidos está viendo que Rusia China y esto de los Brits ya se han hecho fuertes por el lado de él por su lado ya entonces quien más queda queda la Unión Europea y Estados Unidos y los amigos como Canadá y tal pero el competidor que le queda ahí es como mira es como que estáis en un grupo de clasificación y estabas el primero ya ves que China y Rusia y tal y los Brits ya han colocado los primeros y tú pues estás disputando la segunda plaza es lo que está haciendo Estados Unidos uno de sus objetivos es arruinar a la Unión Europea ¿quiénes son los cabezas los fuertes de la Unión Europea? Alemania Francia primero ya sacó a Inglaterra porque cuando nosotros venimos a ver estas cosas creemos que las han pensado el año pasado una vez que Estados Unidos se decidió a hundir a la Unión Europea ahí viste que dijo a Inglaterra que estaría corrupto cuando visteis a Inglaterra que ya salía de la Unión Europea es que ya habían tomado la decisión de hundirles como rivales o sea someterles por eso visteis que salió Inglaterra entonces una de una de las de las metas de Estados Unidos es hundir a la Unión Europea económica y financieramente someterles que queden bajo ellos para que si los Brics la petan en su grupo por allá al menos que él quede siendo el jefe de por acá no sé si me entendéis entonces en lo que ha hecho Estados Unidos a la Unión Europea le ha hecho una paz a la Francia o sea le ha dado una paz de Gabón ya está ahora estoy aquí punto bien vamos ahora vamos a entrar en el tema de una cuestión muy muy profunda en el tema de la cuestión electoral ¿dónde quedan los partidos opositores de Gabón de Guinea Ecuatorial de Camerún porque los militares han por la tendencia en Nodáfrica y al mismo tiempo la respuesta del occidente no son apoyar a Andosa o apoyar a Severo o apoyar a cualquier opositor es todo lo contrario yo estoy viendo el rol ¿dónde queda el factor electoral el factor de la oposición política? ¿cuál es el rol que queda aquí? porque queda muy deslegitimado de mi punto de vista el propio Andosa queda impotente porque ¿a dónde va a recurrir Andosa? si Estados Unidos está apoyando a Andema y por otro lado le han robado le han robado las elecciones ¿cómo queda la cuestión de la electoral y porque tampoco los militares tienen viso de convocar ninguna elecciones ¿cómo queda todo eso? porque aquí en España tenemos a toda una oposición de Guinea de Camerún de Gabón hablando de elecciones hablando de democracia pero todo eso si me puedo permitir hermano la coalición que ha dado a Andosa ahora mismo como candidato se está rompiendo ¿por qué? por dos dos cosas hace un día Andosa teniendo una entrevista con el canal TV5 África donde él explicaba que el golpe de estado era conocido de muchos que era un secreto a voces que iba a ocurrir ¿qué ha hecho? él se ha ido a Francia a pedir ayuda y a avisarles de las cosas que iban a suceder o sea es él que se ha ido a Francia a avisar a Francia al Ministerio de Asuntos Exteriores de lo que iba a ocurrir a Gabón es Andosa el mismo que la ha confesado delante de toda la población a partir de ahí el periodista les recomiendo de buscar la entrevista y de los que entienden francés de escucharla a partir de ahí él explica que Francia Francia sabía del golpe de estado porque él mismo se ha ido y ha tenido conversaciones con ellos el periodista le pregunta si ha hablado directamente con la ministra la ministra dice no con todos los de su gabinete y con otros él se ha ido a avisar él mismo a partir de esas palabras Andosa empieza a tener una caída en el país él mismo con esas declaraciones ha legitimizado el golpe de estado y ha hecho que la posición de Olingui hoy por hoy sea más fuertes y aceptadas por todos ahora vais a entender por qué estoy diciendo que ya no hay golpe para él o sea eso eso él ha hecho o sea que eso es lo que él ha reivindicado que él había avisado a Francia de las circunstancias del país y Francia ha dejado ha dejado ha dejado que pasase la que pasase el asunto entonces él condena a Francia por esto porque ellos han permitido y no hay que olvidar una cosa es que en los últimos tiempos Ali Bongo estaba en desgracia con Francia porque Ali Bongo ha permitido que Gabón fuera socioeconómico y si me pongo apagar el micrófono que hay unos niños que suenan ahí en el fondo no sé que él ha permitido que Francia sea de socioeconómico de Gabón que habrá más socios socioeconómicos aparte de Francia no hay que olvidar que desde el año pasado Gabón forma parte de la Commonwealth ahora Francia no es el único que manda en Gabón sino que también mandan los ingleses el hecho que Gabón tenga también pactos y empresas con Estados Unidos o sea Ali Bongo se estaba acercando de otras personas que no eran Francia eso era el principal problema la crisis con Francia empieza cuando Ali Bongo pierde el apoyo de Francia en 2016 a raíz de esto en 2009 porque él declara que las empresas franceses como Total Gabón tiene que empezar a pagar impuestos al país en esos momentos es cuando el paraafricanismo estaba levantándose el despertar y Ali Bongo también quería enseñar que él también era paraafricanista estaba tomando decisiones para enseñar a la gente que él también era paraafricanista y así ganarse el cariño de la población y de los paraafricanistas decidió cosas que enfadaron a los franceses entonces él no era él no era tampoco y es para la audiencia que nos escucha hasta ahora las empresas francesas no pagan impuestos no pagan impuestos tenemos al primer productor mundial de manganesio que es la empresa Eramet como se llama Gabón es el primer productor de manganesio la empresa Eramet que es un grupo francés no paga impuestos la ¿cómo se llama? Total Elf Gabón que son empresas francesas no pagan impuestos el grupo Boloré que está en nuestras costas que tienen varias empresas no pagan impuestos y entonces él quería que estas empresas para poder desarrollar el país pagas impuestos él ha hecho que la madera que salir que la madera no pudiera salir más de Gabón para irse a Francia sin que fuera por lo menos transformadas desde Gabón y así dar puestos de empleo entonces él tomó decisiones que enfadó que enfadó que enfadaron a Francia entonces él perdió el cariño de Francia por eso cuando él salió a las noticias a pedir ayuda lo hizo en inglés para llamar a sus amigos de la Commonwealth para que viniese a rescatarlo porque él sabía perfectamente que Francia había autorizado o dejar ha dejado que el golpe de estado llevase a cabo no lo han apoyado estamos hablando de Níger no hay que olvidar que hace un mes Níger estaba condenando que las fuerzas del OTAN estaban en Gabón para venir a atacar a Níger había demasiados servicios secretos en Gabón para poder desestimar ese golpe de estado pero le han dejado ¿por qué? porque Francia no quería a Ali Bongo tampoco al poder porque Ali Bongo se estaba alejando de ellos y estaba alimentando a otras potencias eso era lo que estaba pasando y para volver a la pregunta que has hecho ahora mismo hay un nuevo escenario porque como la orden de Onda Osa era hecha a los Bongo Ali Bongo ya no está en el poder los otros opositores están de acuerdo que haya elecciones en uno o dos años donde todos van a tener la oportunidad ahora de presentarse para que puedan presentar sus proyectos electorales y ser elegidos o sea que la coalición que había detrás de Onda Osa se ha roto Onda Osa él mismo ha exprimido en esta misma entrevista que él no tenía miedo porque tenía 90% de la población detrás de él y que él también está listo para irse en otras elecciones porque tiene confianza en él o sea que todo el mundo está de acuerdo que haya nuevas elecciones él de una parte tiene dos discursos dice que sí hay que devolverme el poder pero también dice que da igual si no lo devuelva en que vayan a las elecciones porque va a ser votado otra vez ese es el clima que hay ahora mismo otro también que era un gran un gran un gran de la coalición de encima ha salido también ayer para explicar eso de que a él no le importase tampoco que haya elecciones nuevas donde él también podrían tener la oportunidad de presentarse y presentar a los gaboneses su proyecto de sociedad y para ver cuál era el mejor o sea que ya es cuando empieza el juego de verdad con la oposición bien también se incorpora el debate desde el caribe estoy en las islas bermudas aquí nos está si bermudas nos está flotando el huracán vale mira voy a dar la palabra a Roy y después mira Roy y Roy y es y es dice que que Bongo ya se estaba alejando de la plantación de Estados Unidos de la plantación de Francia para caer en manos de la Commonwealth de hecho también yo me sorprendí que su llamamiento lo hiciera en inglés lo que yo sacaba si yo también me sorprendí entonces es lo que dice Jess Jess dice que había ese alejamiento y también que la coalición de Honduras se está debilitando que puede decir esto yo yo en primer lugar quería quería porque he venido escuchando y bueno vamos aprendiendo a medida que vamos escuchando a los a los compañeros hablar en primer lugar quería responder una parte que el señor el velo Castro el velo el velo dijo que el golpe de estado ha sido a los al pueblo yo no considero que el golpe de estado el golpe de estado obviamente ha sido a los gaboneses pero por su máximo exponente y representación que era hondosa vale eso por un lado y luego lo que ha dicho hace un momento la la Jess Jess ha dicho que las empresas francesas no ha dicho una ha hecho mención a una serie de empresas francesas que se supone que no tributan no tributan y Alibongual al parecer les había exigido que tenían que tributar de todos modos tengo que hacer un recordatorio que las empresas francesas que están casi en todos los países africanos no tributan en esos países pero ciertamente tributan pero no tributan en los países donde están desarrollando que realmente es donde deberían hacer su su contribución al estado al fisco ellos tributan en Francia es una normativa de todas las leyes coloniales que Francia ha firmado con muchos países africanos las empresas tributan pero no tributan en los países donde ganan el dinero que realmente donde deberían hacerlo lo hacen en Francia tributan en Francia entonces es posible que cierto es posible que Alibongual estuviera exigiendo que esas empresas en vez de tributar en Francia tributaran en el territorio gabonés que luego Francia quisiera que tributaran también en Francia pues mira perfecto que tributaran allí pero lo que tú no puedes saber es venir a mi país recoger el dinero luego llevártelo a tu país y dejarme a mí mirando cómo te vas año tras año el golpe de estado o también como ha dicho Jace yo creo que no ha sido aceptado por Francia yo creo que Francia hace un momento Francia tiene bastantes problemas serios vale ahora mismo en Níger es más importante para Francia que Gabón las cosas hay que reconocerlas por necesidad dicen que la universidad o la necesidad enseña más que la universidad con lo cual ahora mismo Francia está necesitado mantener su país iluminado mantener su Tour Eiffel iluminado y otros muchos monumentos que deben mantener los niños franceses no pueden nacer en la oscuridad y crecer en la oscuridad como un niño gabonés o como un niño guineano o como un niño de Níger a pesar de que la iluminación la sacan de Níger pero los niños de Níger pueden crecer en la oscuridad porque son negros pero los niños franceses no pueden crecer en la oscuridad entonces Francia está en una batalla por recuperar bueno estaríamos dudando que bueno le estamos viendo dando algunos pasos que son importantes y que quizá esté tirando hacia el panafricanismo pero si tira hacia el Franzafric que estamos luchando contra él entendemos sinceramente que no está para la labor hoy en día el gobierno francés suspendió las colaboraciones hoy mismo día 2 suspendió las colaboraciones con el ejército gabonés son pequeños tintes que bueno intentan maquillar la situación para decir que también estamos en contra del golpe del estado en Gabón pero claro el franco sefa sigue ahí el dominio cultural sigue ahí son muchos factores que aún siguen ahí y que la persona en sí no está dando pasos es verdad que es muy reciente apenas lleva días pero las entrevistas que yo he seguido directamente entiendo y digo no este no se le ve con una voluntad no sé si tendrá una estrategia adelante pero la parte de conciencia es muy importante estoy de acuerdo contigo y con Castro que hace falta concienciar a la población a nivel local lo está la cuestión es cómo emparejarlo y poder hacer frente al poder porque hoy y ayer en la República Democrática del Congo el propio presidente dio la orden y han masacrado a más de 200 personas que salieron a manifestarse vale bien como lo haces bien una cosa que dice es el tema de la conciencia y antes de dar la palabra buna yo recuerdo que en el 2016 cuando Kemi Sebas salió de la cárcel lo invitamos a Barcelona al movimiento panafricanista y ahí en casa de Castro que se alojaba ahí le dijimos que tenía que hacer una organización porque él iba por libre como una estrella de rock como un dos a este también iba por libre no tiene ni organización es que esa visión es peligrosa porque te matan y se acaba todo entonces hay que tener un movimiento hay que tener una organización y entonces si en Gabón a estas alturas el movimiento social no está articulado va a ser muy fácil para Francia o Estados Unidos inventar a los un tema de turno cuando estén en Gema ya le han usado tiran y buscan otro yo creo que el papel de los panafricanistas es sembrar ese veneno en África Central porque la diferencia de África Central con África del Oeste es que África Central ha sido más colonizada en la religión los puras todo esto sigue muy potente me acaban de mandar un mensaje de un golpe de estado en Tanzania hostia joder me acaban de mandar un mensaje otra primicia otra primicia para los oyentes de Juro África hay una noticia de un golpe de estado en Tanzania nos la acaba de dar Roy en fin nosotros vamos a seguir y vamos luego a ver qué ha pasado ahí en Tanzania no sé si es verdad o es mentira pero me acaban de mandar un mensaje de un golpe de estado en Tanzania bien yo quería decir que en el tema que habla Hondo y Castro y Buna también creo que van a hablar de eso ¿y ahora qué? ahora es profundizar continuar en la formación porque cuando la gente hace activismo se cansan y quieren ir rápidamente a Guinea a ser ministro o a Gabón piensan que el activismo no sirve que rápidamente voy a hacer como mi hermina mi güey tengo 500 pares zapatos César en Babo tengo 100 coches entonces al final crear un activismo crear una conciencia implica tiempo y esfuerzo disculpa Maquifulu era de Tanzania ¿no? sí era de Tanzania y luego y luego en tal Zuluma Hassan ¿no? sí durante la pandemia le sacaron del medio y pusieron a una mujer entonces lo que yo decía es que le doy la palabra a Castro tiene la a Castro tiene la palabra a pedir luego Castro Buna madre mía qué locura Buna si si tienes la palabra la pedía la palabra el nuevo Castro ok yo quiero decirles que no soy tan pesimista como ustedes con respecto al nivel de conciencia en Gabón y en los otros países tú has dicho que África Central ha sido más colonizado culturalmente etcétera no 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 Buna Buna no he dicho nivel organizativo ah ok vale sigue ok no solo quería para también complementar lo que ha dicho Hondo sobre la diferencia entre África del Oeste África Central en el imperio colonial neocolonial francés el país donde hubo la resistencia anticolonial más fuerte y más reprimida que hasta hoy no sabemos cuántas personas han muerto fue en África Central en Camerún ok la guerra de independencia del movimiento de la unión de las poblaciones de Camerún con Unión B Ernest Wange y los demás que fue reprimido hasta entre 1960 y 1971 cuando fue ejecutado Ernest Wange en Bajosan entonces en África Central también hay una tradición de resistencia muy fuerte sobre todo en Camerún lamentablemente en Gabón no sé pero creo que en Gabón va a ser muy difícil muy difícil la resistencia contra el imperio neocolonial francés Franza-Afrique porque Gabón es uno de los pilares fundamentales del imperio neocolonial francés es uno de los más fuertes históricamente con hay dos Costa de Marfil con Ufet Boany y Gabón de Bongo porque hay que recordar que Gabón eran muy buenos amigos muy buenos amigos muy buenos amigos y en Gabón lo que pasa es que cuando 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 Francia decidió que iba a implementar su imperio neocolonial y aceptó unas concesiones dando independencia a líderes que no lo creían estaba León Bá León Bá que no quería ser independiente creo que él también llamaba Dugol le decía papá ok él no quería ser independiente ok creo que hubo un golpe de estado no sé tal vez nuestra compañera me va a corregir creo que fue en 1963 o 1965 hubo un intento de golpe de estado contra León Bá 63 63 gracias antes de que se enfermar gracias 63 pero hubo una intervención del ejército francés que estaba ahí infiltrado por toda la administración entonces el golpe de estado fue un fracaso y de ahí decidieron que Omar Alba Alan Bernard Bongo que en esa época todavía no se llamaba Omar Alan Bernard Bongo iba a ser presidente de Gabón ok lo habían seleccionado por primer ministro de defensa sí pero cuando hicieron el golpe de estado contra contra León Bá con Fokard ¿no? Alan Fokard exacto exacto Fokard decidió que Alan Bernard Bongo iba a ser presidente ¿no? y él tenía muchas ventajas porque Albert 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 Bernard Bongo que iba a ser el presidente entonces fue presidente en 1967 y 2009 y estoy diciendo que va a ser muy difícil porque Gabón hizo muchísimo daño a los otros países africanos muchísimo porque recuerden que cuando Francia decidió apoyar a los rebeldes de Biafra en Nigeria la secesión las armas venían de Gabón y de Costa de Marfil ¿ok? sí cuando hicieron el golpe de estado que también fue un fracaso total en Benin en Dahome con Maché Quiricú en 1965 con los mercenarios encabezados por Bob Denard fueron financiados y proporcionados armas en Gabón Gabón Marruecos Francia ¿ok? también durante el para 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 superar o para para no respetar el embargo contra el régimen de la parte pasaban por Gabón también por eso estoy diciendo que en Gabón va a ser muy difícil porque es un país cuyo líder ha hecho demasiado daño a los otros países africanos que no le han hecho nada ¿ok? y también la clase política gabonesa históricamente ¿ok? es muy franco africana eso también hay que aceptarlo porque la mayoría de los líderes políticos gaboneses son bueno pertenecen a las hojas mazónicas de Francia eso también hay que decir ¿no? sí y Omar Bongo tenía tanto poder en Francia que él era capaz de asesinar al amante de su esposa en Francia un francés asesinado en Francia ¿ok? él tenía tanto poder que se enamoró su mujer locamente sí y cuando había como cuando había periodistas o políticos que criticaban Omar Bongo él se quejaba ¿ok? él se quejaba con los políticos franceses y los políticos franceses tenían que ir hasta Gabón ¿ok? o ir a su a su residencia cuando venía a Francia para pedir perdón por eso estoy diciendo que en Gabón va a ser muy difícil ¿ok? tal vez mi compañera me puede corregir porque es uno de los pilares fundamentales de Francia mucho más que Mali porque Mali en ejemplo hubo Mogi Bokaita que era un líder anticolonial en Níger hubo Djibout Bakary aunque fue reprimido por el ejército colonial y por Francia en Burkina Faso hubo Tomás Ankara pero en Gabón nada parecido era la cara de la Francia es que eso mismo ellos mismos lo dicen sí sí por eso no soy tan pesimista como algunos de mis camaradas porque creo que hay organizaciones que aunque no se sepa están emergiendo ¿no? hasta en la diáspora en la diáspora están reprimidos porque bueno o sea Bona tú quieres decir que el nivel que está Gabón ahora ha avanzado mucho desde donde viene claro y históricamente también hubo movimientos de contestación contra el régimen de Bongo pero fueron reprimidos ¿no? Bongo decía que en Gabón no iba a haber revoluciones porque ningún gabonés ha leído a Marx es lo que decía ¿no? a Carlos Marx decía que no va a haber el comunismo nunca va a llegar en Gabón porque los gaboneses ningún gabonés ha leído a Carlos Marx ¿ok? en hasta 1990 decía que la democracia no era para Gabón y en 1990 cuando ya hubo la crisis económica bueno el fallecimiento de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín ahí decidió organizar una conferencia nacional ¿no? que era como una mascarada democrática para cambiar pero el régimen fundamentalmente no ha cambiado pero en Gabón y otros países aquí tenemos organizaciones no sé si son representativos de lo que está sucediendo en Gabón pero sé que en Francia por ejemplo hay grupos que se están organizando desde aquí para proponer alternativas ¿no? no sé si son tan poderosos pero creo que creo que una de las opciones si no lo eran no iban a cortarnos el internet para no comunicar con el país lo son efectivamente lo son lo son casco entonces solo para cumplir que quiere decir que creo que algunos de nosotros estamos subestimando lo que está sucediendo en los movimientos anticoloniales en África del Oeste y Central hay muchas cosas que no se saben pero creo que estamos en punto de cambio histórico pero ya veremos dentro de dos o cinco o diez años sí ¿ahui? sí adelante ah vale como estabas hablando y tal estaba hablando Buna Buna ha dicho que hay una esperanza en los próximos años sí bueno intentaré ser breve ¿no? como siempre quiero comentar algo sobre lo que decía la hermana de que se necesitan grandes líderes sí por una parte estoy de acuerdo con ella pero quiero remarcar algo que más o menos he visto en los movimientos lo que quiero decir es que las personas dicen que la mayor universidad a la que puede ocurrir un ser humano ¿vale? no tiene nada que ver con un tema académico sino el dato a otros a otros humanos ¿vale? y eso es pura ingeniería social yo creo que eso yo no sé si llamarlo ser superlotado algo que de manera intrínseca ya tiene o sea ya tienen ciertas personas porque se puede ver claramente que lo que define el carácter o la personalidad de una persona es puede ser por ejemplo el cerebro límbico que cada uno es como es y el cerebro no se repite las experiencias personales y digamos el entorno donde crece una persona eso porque lo digo que al fin y al cabo por mucho que podamos leer libros estar en movimientos panafricanistas y de cualquier tipo tengamos conocimientos lo que sea mientras dentro de los movimientos siga faltando inteligencia emocional no tendremos la capacidad de poder ser determinantes y materializar lo que decimos y esto se puede ver en varios movimientos ¿qué quiero decir con eso? que todos aquí creo que nos hemos juntado en varias reuniones con personas que tienen buenos argumentos un buen discurso pero que a lo largo de los años no se acaba organizando nada sólido y a raíz ¿dónde está el problema? ¿vale? de ese resultado que siempre se repite cada vez que pasa el tiempo porque ahí es donde siempre discrepo cuando la gente habla de no a la gente les falta formación no la gente debería leer más no yo digo si los que se supone que han leído tienen un gran nivel académico entre comillas se hacen llamar intelectuales ¿qué les impide que puedan ser determinantes? y materializar su discurso y que se pueda reflejar en su día a día lo que dicen porque yo creo que no faltan grandes líderes lo que falta ¿vale? son grandes organizaciones donde la gente tenga inteligencia emocional y tengan la capacidad de materializar las cosas porque yo creo que no habrá nunca un gran movimiento que pueda unir a varias personas en la comunidad negra hemos podido ver que los problemas intracomunitarios son los que hoy en día nos han llevado a los estados si tú si tú reúnes a un catalán y un madrileño aunque tengan problemas internos ante un guineano un gabonés un senegalés se van a poner de acuerdo ahí no hay discrepancia es lo que nos falta a nosotros que no tenemos una visión común no están diciendo que la gente piense igual tenga los mismos objetivos porque yo como fan yo no tengo el mismo objetivo que un bubi pero si no tenemos la capacidad de entender a dónde queremos ir y qué guinea queremos por mucho que reúnes a un fan intelectual y un bubi intelectual no van a construir nada es lo que sucede en diferentes países africanos porque hoy estamos hablando de Gabón sí hablamos de Gabón pero como como decía Secantario y otros y tal y todo eso en temas geopolíticos vale y como en temas culturales no existen diferentes culturas africanas sino una que se manifiesta de diferentes formas lo mismo ocurre con la geopolítica en otros ámbitos a nivel social el problema el problema de Gabón cuando lo analizas es el mismo en Guinea y en otros países solo que bueno a raíz de esas líneas imaginarias nos pensamos que bueno Gabón está en Marte Senegal en Júpiter Burkina Faso es que es lo que digo si no aprendemos a manejar nuestras emociones y generamos entre nosotros hacemos un poco de insospección y analizamos que nos impide reunirnos con otras personas que también son panafricanistas y quieren cambios no vamos a conseguir nada haremos mil debates haremos mil reuniones pero si la gente no se mete el lego en su bolsillo y empieza a proyectar y ver las cosas en un mismo destino o sea en un mismo camino no vamos a conseguir nada en las reuniones la gente cuando se junta buscan más contradicciones la gente juega a ser el intelectual y se olvidan en que se reúnen para conseguir algo es que es brutal eso lo decía a raíz de lo que decía mi hermana los líderes Castro tienes en cuenta que cuando las personas negras hablan en público y eso también lo explica lo explica Sheehan Tadiop en ese libro que se llama un estado federal de la África negra los negros cuando hablan en público hablan como si estuvieran en la finca de su capataz o delante de un amo ellos no hablan en público para su gente Bongo cuando pide apoyo lo hace en inglés porque está hablando a los de la Commonwealth no a los gaboneses que le han votado make noise make noise make noise make noise cuando tienes que tener en cuenta que el hombre este hombre fue también cantante claro cuando tu primer disco lo hizo con el que era con el que era productor de creo que era si si yo quiero ir al quiero ir al tema que Castro decía no decir cuando tú ves una reunión a africanos hace poco hubo aquí en Madrid una reunión que organizó un grupo que se llama One Africa sobre economía africana vinieron a muchas empresas y tal y yo me encontré ahí algunos cuantos africanos que conozco aquí de Costa de Marfil y cuando hablaban delante de esta gente hablaban como si estuvieran delante de Dios o el apóstol o la Virgen María entonces y eso no lo han visto solo los africanos los negros de América Latina también cuando tú ves a un negro de Guatemala o de Panamá o algo está hablando delante de la gente quiere mantener un discurso académico que parezca intelectual que nadie entiende nada de lo que dice pero parece que es importante entonces empiezan a repetir palabras que han escuchado a la academia que repiten los políticos o lo que sea por ejemplo ahora está de moda la palabra afrodescendiente nadie sabe lo que significa pero todo el mundo lo repite entonces llega un chico senegalés y se presenta en la televisión como afrodescendiente le digo oye hermano tú has nacido en Senegal tu madre es senegal esa tu padre también ¿cómo tú vas a ser afrodescendiente? y se enfada bueno hay muchos géneros hay muchos géneros no pero él sería afrodescendiente pero no descendiente es una incoherencia pero como lo ha escuchado de los blancos esa incoherencia ya la ha incorporado es lo que hace lo que quiero decir que pasa con si tú escuchas a los políticos de la oposición guineana o a los propios políticos de Guinea hablan así cosas que nadie entiende nadie sabe lo que están diciendo pero lo repiten porque es una normalidad y ahí yo estoy de acuerdo con Castro que se necesita radicalizar la subjetividad o sea lo que llamaba Castro emocional no sé cómo lo ha dicho la ¿cómo lo has dicho? inteligencia emocional ¿eh? inteligencia emocional la inteligencia emocional la tienes que radicalizar unos tipos que saben hablar de un problema de África y parece que que están hablando con la Virgen María tienes que mostrar que lo que tú estás diciendo se corresponde con tu exterior con lo que tú manifiestas pero a veces hay que tener en cuenta que no se no se corresponde pero cuando tú vistes a este chico ahí en en Rusia en San Petersburgo ¿cómo se llama? el joven este que enfrentó a Maquizal se notaba se notaba la tensión entre ambos tanto en Maquizal como él se notaba la tensión no ninguno quería disimular que están en tensión que están en confrontación pero nosotros como hemos pasado por la academia queremos disimular que lo que decimos no tiene nada que ver con lo que somos y eso es lo que no produce liderazgo lo que Jeff dice que hace falta líderes ningún líder se construye desde la indiferencia todos los líderes es porque muestran lo que son hay que ser políticamente correcto claro entonces nadie puede ser un líder eso es otra cosa es un celebrity que tiene 10.000 seguidores en Instagram eso es otra cosa es un celebrity es otra cosa líder es otra cosa entonces hay gente que tiene 15.000 30.000 40.000 seguidores en Instagram y no te pone a llenar una sala de 10 personas sí a bueno como sí Castro te devuelvo la palabra adelante termina sí quiero concluir no eso es bueno de manera breve yo lo que quiero decir con eso es que los supuestos líderes deben entender que sí pueden generar revueltas ¿por qué? porque las revueltas llevan a revoluciones pero las revoluciones ¿vale? las las generan las grandes masas las masas el pueblo no los líderes los líderes de manera inicial ¿vale? generan revueltas que generan conciencia en la masa la masa se identifica con el mensaje de los líderes dentro de los movimientos y luego la masa genera la revolución hasta que la gente no lo entienda ¿vale? y a la población por encima del hombro como diciendo me necesitáis a mí y no al revés siempre acabaremos obteniendo el resultado que vemos hoy en día ¿vale? que no hay ningún tipo de correlación entre la masa y el supuesto líder que vale que sin él el pueblo no es nada es lo que sucede hoy en día entonces para concluir yo lo que pido es que por lo menos las personas que acudimos a ese tipo de encuentros ¿vale? tengamos más inteligencia emocional dejemos el lego en el bolsillo y entendamos y veamos realmente qué tipo de países queremos yo siempre lo digo ¿vale? durante la pandemia o después de la pandemia me escribieron varios chavales porque veían varios directos y decían queremos hacer asambleas de jóvenes guineanos para ver dónde y qué tipo de país queremos el día de mañana para debatir sobre los temas de Guinea de manera abierta aunque vengan a grabar pero que petemos una sala en Madrid en Barcelona o donde sea pero luego todo el mundo que se echa para atrás ¿por qué? porque cuando nos reunimos o hablamos en privado la gente no se entiende por temas de ego y ese ego lo acaban empleando usando en detrimento de toda la población ¿vale? y de su propia existencia porque tu ego te destruye tú quieres un futuro para África para Guinea pero pones tu ego por encima porque el otro no le aguantas ha dicho tal ¿vale? sin poder tener exactamente el control emocional al que estamos hablando ¿sabes? si no llegamos a controlar eso por mil libros que podamos leer no vamos a conseguir nada y eso se ha visto en los movimientos es lo que quería decir bueno pues yo creo que ya estamos ahí bueno un minuto una porque ya estamos concluyendo tienes la mano levantada sí no solo quiero decir que la gente se está organizando para resistir por eso decía que yo bueno soy más optimista ¿no? pero bueno el riesgo es que la gente que se organiza para resistir a la dominación neocolonial es que sean cooptados ¿no? por el imperialismo porque una de las estrategias que tienen es que van a financiar muchos muchas organizaciones de la sociedad civil entran comillas y lo que pasa es que estas organizaciones de la sociedad civil van a denunciar a estos líderes corruptos pero nunca van a denunciar a las fuerzas imperialistas ¿no? porque reciben dinero de ellos eso les voy a dar un ejemplo hay una organización que en África Central África del Oeste que es una coalición de más de 200 250 organizaciones ¿ok? que se llama Tournons la page en francés como pasemos página o cambiemos de sistema ¿no? y 250 organizaciones ¿no? entonces la gente se está organizando ellos están en contra de la dictadura del régimen neocolonial etcétera pero nunca van a denunciar a la dominación imperial ¿por qué? porque están financiados por la agencia francesa de desarrollo por la fundación Rosa Luxemburg y por el National Democratic Institute entonces se están organizando pero el riesgo es que hay tanta precariedad económica en nuestros países que los líderes más radicales o más antiimperialistas muchos están cooptados por el imperio ¿no? es lo que sucedió con el movimiento Yon Amar no sé si se acuerdan en Senegal que participaron en la elección de Maquizal porque estaban en contra de la mala gobernanza de Wad pero bueno fueron cooptados por lo mismo ¿no? la fundación Soros etcétera entonces eso es para mí es uno de los riesgos más importantes es que los líderes más radicales y más anticoloniales antiimperialistas sean cooptados por el imperio porque tienen mecanismos institucionales financieros para hacerlo y una también hay que diferenciar entre luchar contra las dictaduras es muy fácil decir que otra cosa es luchar contra el colonialismo y el imperialismo por ejemplo el caso de Guinea Cuaternal que tú has acabado de comentar es el caso de Tutu Alicante que lleva recibiendo dinero del departamento del estado no lo digo yo lo dicen los propios archivos del departamento del estado pero porque él lucha contra la dictadura de Ovián pero él no lucha contra el colonialismo en África y en cuanto esas dictaduras caigan y tengamos la posibilidad de los panafricanistas de participar limpiamente en elecciones a los primeros que van a detener y fusilar van a ser a los panafricanistas los van a ser ellos mismos que vienen con nosotros porque así ha sido porque esas personas necesitan un espacio de reconocimiento por parte de Occidente y Occidente dice si tú quieres mata a tu si tú quieres que yo te dé pues ellos lo van a hacer porque ¿qué ha pasado? ¿quiénes son los que detenían a que me se va y me llena a la cárcel? ellos mismos los mismos ahora Bleuade está en como está pero cuando Bleuade era ministro era la situación entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es muy es muy pertinente de que las ONGs como lo usaron en Rusia por eso Putin expulsó a las ONGs Occidente las va a utilizar siempre como un instrumento como tú sabes la historia de esos racismos nos la puedes contar aquí a los demás para que la sepamos de cómo crean ONGs como su racismo para frenar la conciencia política de los negros en Francia a principios de los 80 como estarán si me equivoco corrígeme no, no, no tienes razón tienes razón entonces al final ellos mismos van a crear instituciones aquí en España también tienen Esteban Ibarra que es el movimiento contra la intolerancia eso impide que los africanos y los negros se conciencien porque ellos aparecen siempre como los que tutelan ese proceso político y les dan mucho dinero y viven y tienen el movimiento por la paz y no sé qué entonces al final van a llevar a África un montón de ONGs que parece que están trayendo sociedad civil pero lo que están haciendo es fortalecer desde la sociedad civil impedir impedir que salgan esos líderes en Gabón si Gabón quiere tener esos líderes en dos años y luego Francia monta financian estudiantes becas no sé qué todo eso y crean otra vez una élite que impide que esos movimientos radicales que hay en Gabón tengan fuerza o puedan expresarse o puedan hablar porque Gabón tiene universidades tiene estudiantes universitarios que están hartos pero si entiendes Agui ¿sabes por qué? ¿por qué la dictadura es tan difícil tumbar las dictaduras? tú dices que es fácil no es fácil tumbar una dictadura porque las dictaduras las dictaduras vienen financiadas apoyadas y prácticamente establecidas por el país opresor que siempre es occidente ¿cómo vas a tumbar una dictadura? sí pero pueden cambiar de alianzas como lo hicieron con Butú como lo hicieron con muchos exactamente te quitan te cortan la cabeza rápidamente y colocan otra cabeza siempre hay una cabeza dispuesta ahí está Bles con Paoré con Tomás Sancara ¿pero dónde está la cantera? la cantera de esas cabezas la cantera no la dejan llegar jamás porque gobierna no digo la cantera de las cabezas donde ellos pescan esas personas cuando he puesto el ejemplo de Tutu Alicante he puesto ese ejemplo pero a ver el ejemplo de Tutu Alicante tú a ver no 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 es un ejemplo no déjame que termine de dar el ejemplo así luego me puedes decir Tutu Alicante más de político es un activista no no pero a ver yo no hablo yo no digo Tutu Alicante como persona hablo de que si entras a la página web del departamento de Estado de Estados Unidos ellos tienen sus datos ellos no son estúpidos los tienen ahí para que el día que Tutu quiera abrir la boca le digan aquí está esto pero como él y como Tutu tienen a otros Tutus en Gabón en Camerún en Senegal en Mali en todos los sitios ¿qué significa eso? que cuando llega el momento de buscar un instituto como ha dicho Buna que ellos cambian de alianzas como hicieron como Butu pues ya está cuando cuando si Sekevi y otros tantos estaban en la política o el propio Kabila Kabila estaba en el exilio muchos años y alguien en un telefonazo de Clinton oye que calienta la banda que tienes que entrar a jugar ahora mismo el partido está mal entonces Camila se pone a calentar en la banda pone la camiseta entra en el campo entonces ¿qué significa eso? que lo que dice Buna de que van a coptar esto es que no hace falta que lo copten es que ellos mismos crean la cantera es como que tú tienes una pecera claro que luego vas a llevar al mar tienen un archivo ¿cómo? tienen un archivo echan mano al archivo claro porque lo de son racismo es el ejemplo en Francia cuando los jóvenes africanos en los 80 comienzan a tener una conciencia muy grande en Francia de lucha el estado con esos propios fuerzas africanos crea su racismo y destruye todo ese movimiento de lucha lo trae también a España y a Portugal y hace lo mismo entonces acaban con esa generación de gente a través de la propia cooptación porque si hay becas porque siempre que hay una revuelta dicen no hay que dar becas a los africanos para que estudien claro ¿estudiar qué? no pero desde el panafricanismo deberíamos desde el panafricanismo se debería tomar en serio y concienciar a la gente y hacerles entender porque el ejemplo el ejemplo es más real que esto ahí está Stalin cogió un pollo delante de los generales de su ejército y desplumó al pollo el pollo sangrando lo dejó en el suelo el pollo dolorido tumbado allí le echó trigo o arroz el pollo al rato empezó a picotear pero el pollo a priori le habían dejado tres o cuatro días sin comer y a pesar de que el pollo desplumado sangrando Stalin fue paseando por medio de sus de sus generales tirándole arroz al pollo y el pollo iba detrás de Stalin porque el pollo estaba dolorido estaba sangrando pero tenía mucha hambre y su instinto de supervivencia le hacía le obligó andar seguir picando arroz por el suelo por donde pasaba Stalin tirando un grano de arroz con lo cual enseñando a sus generales cómo tienes que subyugar a una persona porque un tío si le tienes una semana encerado o 15 días encerado hambriento le tiras las llaves de la celda y le tiras un bocadillo lo primero que agarra es el bocadillo se olvida momentáneamente de que tiene que irse de la prisión y si sale fuera tendrá más opciones de diferentes comidas lo primero que agarra es el bocadillo porque tiene mucha hambre por eso precisamente todos los países de dictadura pasan hambre pasan hambre si te portas bien podrás comer como come como come Buna has visto a Buna Buna come bien tiene coche entonces si te empiezas a portar como Buna tendrás coche y comerás si si has visto has visto a Castro no se portaba bien pero lo ves ahora ya ha engordado ya come portate como Castro y como Buna verás como tú también tendrás coche y comerás ese es el problema por eso los países de dictadura pasan hambre porque si pasas hambre si tus hijos pasan hambre acabas agachando la cabeza y poniéndote de rodillas es una estrategia pero es la estrategia que el hombre blanco ha desarrollado para seguir subyugando al negro lo único que tenemos que buscar es manera de hacer a la gente entender que ya como ha dicho ha dicho Jesse no podemos seguir todavía esperando que Occidente decida que Occidente diga que Occidente haga ya es hora que nosotros mismos con esos tipos de la franja del Sahel que han tomado decisión con este mismo o Lingo en Guema si no fuera un pequeño delincuente entre comillas esa gente pueden cambiar África porque son todos capitanes generales capitanes generales gente que están por debajo de los 50 años con solamente gente por debajo de los 50 años podemos conseguir cambiar África por la gente que están por encima de los 60 años olvídalo no se ha podido y no se va a poder Bueno pues ya hemos terminado hoy el debate hoy sobre Gabón en Ucuro África y saludamos a los oyentes que tenemos ahí al otro lado en Radio Guayguía en Honduras que nos han estado siguiendo a través del gran periodista Tito Valentín conectando en el 107.5 a la FM la gente de LK en Vallecas en el 39 a la TDT y en Barcelona a través de la Mosca TV el 28 a la TDT y también la gente que está en Canal Afro TV que está en Bogotá y también la gente que nos está siguiendo en Florida a través de AfroLatin TV la ciudad de San Petersburgo en Florida y deciros que soy Abúin Fuguea el que ha estado conduciendo este debate hemos estado hablando con algunos de los expertos para africanistas sobre la realidad en Gabón y sobre la realidad africana y bueno hemos tenido un debate importantísimo se han dicho muchas cosas ha estado con nosotros Roy experto geopolítico africana y para africanista desde Alicante también José Beló miembro del Frente Democrático Republicano y escritor desde Madrid Jessy Jessy ha estado una activista intelectual panafricanista gamonesa de la Asociación de los estudiantes gamoneses en España desde Madrid Castro en Grema miembro del Poliburo del Mundo panafricanista de Ingeniería Ecuatorial con responsabilidad de Ucura África en Barcelona y también Bunan Valle dirigente de Liga panafricanista Moya en París y también un reconocido analista panafricanista y nada agradecerles a todos ellos ah perdón también me he olvidado perdona también ha estado con nosotros Ondoel Nungono desde el Caribe que es miembro de la Cuarta Internacional del Mundo panafricanista de Ingeniería Ecuatorial también y los técnicos agradecer a Manuel desde Galicia un compañero ganés también miembro del parafricanismo y hemos estado también tratando de analizar esta realidad yo creo que se ha hecho un análisis muy profundo muy exhaustivo de la situación en Gabón y que pueda servir como instrumento para para entender esta realidad y este proceso sin más muchísimas gracias Ujuro África mañana nos veremos en la formación de la Universidad Malcom Garvey que tenemos una presentación del libro de las Panteras Negras con el profesor Pablo Sánchez León de la Universidad de Nova de Lisboa bueno Ujuro a todo el mundo y seguimos en los grupos debatiendo sobre este tema tan importante y yo creo que el próximo el próximo debate ya Roy nos ha mandado el guante será sobre Tanzania a ver qué ha pasado a ver qué ha pasado buenas noches a todos un placer Ujuro Ujuro gracias un placer a todos un placer un placer un placer un placer un placer